Hola amigos, hoy les quería hablar un poco sobre los gatillos para lanzar con riles frontales son espectaculares, ya que cuando cargamos el peso del plomo y la carnada cuando vamos a tirar no sentimos nada de resistencia sobre el dedo porque toda la fuerza queda cargada en el gatillo bueno, yo hace años que ya lo estoy usando y la verdad que me lo recomendó un amigo y me dijo, probalo, probalo y vas a ver que buen resultado te da y como él me dijo, dos o tres tiros haces practicando y ya le vas a tomar la mano y dicho y hecho, hice dos tiros sobre la arena y ya el tercer tiro empecé a tirar para pescar y me acostumbré y hoy por hoy no puedo tirar sin el gatillo por eso en todas mis cañas tengo puestos los gatillos siempre y cuando las cañas de variada la verdad, para pescar en el mar o en el campo, si voy a practicar casting también lo uso y es muy práctico porque no tenemos que andar poniéndonos los dedales, vieron que siempre se pierden estos en cambio ya quedan puestos en cada caña a la medida del reel que usamos y se puede usar con cinta hiladora no más, yo les voy a mostrar en este caso, bueno esta es mi caña, se las presento lo que le hice es, le puse la uña al revés para que me permita dar el calce que entre justo en la pata del reel o sea la parte de arriba y ahora les voy a mostrar como funciona el gatillo espero que se entienda, acá le puse un hilo blanco al reel para que se identifique mejor lo usamos así este es el nylon verdad llevamos el gatillo, el alambre para atrás cosa que quede, que quede el que quede así, ven, así ahí y ahora le pasamos el nylon por atrás de de ese palito que tiene, metálico y ahora volvemos una vez que apretamos, ya traba ven ahí ya queda trabado repetimos el paso por si no se vio bien ven lo llevamos para atrás pasamos el nylon apretamos el gatillo y ahí ven ya queda sujetado después una vez que vamos a tirar en vez de de soltar con el dedo normal a la misma distancia soltamos el gatillo soltamos el dedo como si vamos a soltar igual que que con el nylon vamos a hacerlo otra vez más la verdad que gracias a esto pude pude cambiar mi mi tiro de pesca porque antes hacía la cargaba de otra manera la caña y después tenía el problema de que cuando la empecé a cargar distinto que empecé a ir a practicar al campo con un amigo donde la cargaba que que sentía bien el plomo se me escapaba y no le podía dar dirección y una vez que empecé porque yo no tengo mucha fuerza en los dedos verdad entonces con el gatillo donde la cargo donde la cargo viene a la caña o sea aguanto hasta hasta el máximo para para alargar el el plomo en un tiempo correcto vamos a hacerlo de vuelta así lo aprecian ahí pasamos el nylon y lo apretamos levantamos el pica y ahí ya queda para tirar donde llegamos a la distancia que tenemos que soltar el que queremos que que ya empiece a correr el plomo soltamos el gatillo y ahí ya corre bueno espero que que se entienda y ahí ya y ahí ya